Nuestro columnista animado llegó con un peluche. Bienvenido, Tomás Eliaschev, querido, a Pasaron Cosas. Claro que sí, porque vamos a viajar a nuestras infancias. Vamos a hablar de un gato. ¿Te gusta la lasaña? Me gusta la lasaña. ¿Te gusta la pizza? Me gusta la pizza. ¿Los lunes qué te parecen? Y, bueno, no son mi día favorito. Garfield, señoras y señores, Garfield está en los cines. El gato más perezoso del mundo. Y me traje mi muñeco. Está transitado ese muñeco, ¿eh? Sí. Ha vivido. Ha vivido, ha viajado. Qué lindo. Vino de un shopping center, de un mall. Vino de un mall, vino, vino y llegó para quedarse. Y Garfield nació en 1978, el personaje en las tiras cómicas en 2800 diarios. Estás indicado. Mirá. Esa tira. Y, bueno, se han hecho muchas cosas. La última es esta película que está en los cines, que se estrenó hace poco. La verdad que es bastante divertida. La recomiendo. ¿En serio? Sí. Maite la quiere ir a ver. Con bajas expectativas, siempre va a ser mejor. La peli es muy divertida. Tiene algunos pincelazos pictóricos lindos en la animación. Sí, yo vi que cuando lo conoce a su dueño, hace como un dibujito en el vidrio que empaña en el bar. Viste que lindo, tiene momentos tiernos, tiene momentos tiernos emotivos. Bueno, le agregan un pasado de donde vino Garfield. Este gato, recordemos, ¿no? Cínico, con su dueño, John. Sí. Esta creación de Jim Davis, que a veces ha sido imitada. Bueno. Bueno, ya está, ya está. No perdamos tiempo. Copiada textualmente. Sí, pero obviamente en algo de muchísima menor categoría. Sí, claro. Y no lo vamos a mencionar. Vamos a seguir hablando de Garfield. Sí. Porque Garfield realmente es un personaje que ha prolongado su existencia a lo largo del tiempo, cuatro décadas, porque nunca habla mucho de la coyuntura. No, ¿no? No, no. Vínculos humanos, es cínico. Bueno, está Odi, el perro, medio tonto. Tampoco es un producto para todo servicio, como es su sucedáneo local, ¿no? Que tiene como versiones para las empresas. No, no, por supuesto que no. Viste todo un merchandising. Hay bastante merchandising de Garfield. Bueno, en los noventa, década muy celebrada ahora por el presidente, fue un boom acá. Claro, Garfield. Casi la mascota de los noventa. Tal cual. Creo que Garfield en ese sentido se parece a otra gatita, a Hello Kitty, como producto de marketing. ¿Cuánta gente realmente había leído la historieta? Yo la leía de nerd, pero no sé cuánta circulación tuvo una serie animada en los ochenta, que está bastante buena, está toda entera en YouTube. Ni sabía que era una historieta, Hello Kitty. No, Hello Kitty no, no, no. Garfield, Garfield. Ah, ok. No, no, Hello Kitty es puro marketing y no estuvo su dibujito, pero no, es puro marketing. En el caso de Garfield tiene razón Nau, porque es cierto que es muy icónico en los noventa, Jarro Café, me traigo un Garfield y una campera de los Miami. Sí. Y llegó más que la historieta, decís vos. Llegó mucho más que la historieta y el dibujito tanto no se vio. Yo tuve una defraudación tremenda con Garfield a nivel animación, que es el peor momento de la animación que me tocó ver, que fue All Stars Against Drugs, que fue un dibujito especial que lanzaron en 1990. Lo recuerdo muy bien. Donde estaba Bugs Bunny, las tortugas. Winnie Pooh. Y estaba Garfield, todos juntos. ¿Y qué hacían? Y era tipo Fleco y Male, de eso se copia en Fleco y Male. Ah. Una malversación de los personajes, sobre todo de Bugs Bunny. Dale. Vos nos has contado que Bugs Bunny, si hay un personaje lisérgico, es él. Tal cual. En el podio, con la Pantera Rosa y un par más. Uy, estuve viendo la Pantera Rosa con los chicos el fin de semana. Genial. Planazo. Que las escuelas pasen la Pantera Rosa, en todos los niveles. Es que... También en la universidad. Hay un montón en YouTube, se encuentran las versiones... O hay una de cinco horas en YouTube, que son cinco horas de la Pantera Rosa. Además se encuentran las versiones que doblás como nos gustaba a nosotros. Sí, del cual. Con ese medio que hablaba el locutor que le hablaba. En YouTube está la serie de Garfield Vieja para volver a este personaje, está buena. El cine, fíjense las promociones, estábamos solos en la sala. Hay una crisis ahí, ¿eh? Sí. ¿Estábamos solos ahora viendo el estreno de Garfield? No, no, no. Sí, sí, fuimos a ver la peli y en el cine solo estaba con las nenas, con mis dos hijas. ¡Guau! Es que, la verdad... Loco, bajen el precio de las entradas. ¿Cuánto está? ¿Ocho lucas? Sí, una locura. Fui a viajo a Hot Sale. Entonces era dos por uno. Sí, sí, no, mitad de precio de todas las entradas. Y bueno, entonces... Igual es un platal. Igual no había gente. Nadie. Con la entrada a mitad de precio. ¡Guau! Loco, qué pena. Porque la verdad que está buena la película. Le está yendo bien. Todavía no se estrenó en Estados Unidos, cosa loca del mercadeo. ¿Por qué? No sé, el 24 de mayo se estrenó. Se la tiraron antes a ver cómo va Overseas. Qué grande, habla inglés porque es... No, no, no. Siempre tiene que contar lo mismo. Está todo bien, votaste a Trump, no pasa nada. No, no le digues lo que sos. No, no le digues lo que sos. No, no, no. Garfield no se mete en política. De hecho, no es tan violento, digamos. Si bien tiene un par de momentos de comedia, tipo lo Tex Avery, en animación, en el medio de todo el menjunje y cosas que mete, es la historia para... Vamos a contar esto, porque después dice, no contaste de qué trata la peli. Sí, mínimamente. Aparece el padre de Garfield, Vic. La voz en inglés, cuando la posen en una plataforma la voy a ver en inglés porque la voz la hace Samuel L. Jackson. ¿En serio? Sí. La voz del papá, aparece el papá, un papá abandónico que reaparece. Qué bueno. Callejero. Es como un Garfield medio más grandote, más corpulento, muy grosso. No digo que sea bueno abandonar a los niños, ¿no? No, no, por supuesto. Que vuelve a que reaparece y de alguna manera es una película que habla del vínculo de un padre con un hijo. Eso es medio raro en Garfield. Y bueno, cada tanto tratan de volver al Garfield, que todos conocemos, cínico, que no tiene mayor desarrollo más allá de su casa. La peli en castellano le pusieron a Garfield fuera de casa. Ah, mirá. Que es un tipo que le gusta estar básicamente en su cucha. Sí, o en el sillón. En el sillón, como orfando, pidiendo llamadas. Bueno, hay muchos juegos con las nuevas tecnologías, hace mucho pedido a las aplicaciones, muchos drones, muchas sonrisas, o sea, mis hijas se reían de los chistes y, o sea, abre a las nuevas generaciones el personaje de Garfield. Bien. Retomando algunos aspectos de lo original. Así que, bueno, el que pueda, vaya a verla, que es divertida, está buena, tiene buena animación y nos abre un personaje que persiste a lo largo del tiempo y que no será jamás ni a las, ni a los piecitos le llega al otro. Esto más era Che, nuestro columnista animado, hoy recomendando Garfield, una película para toda la familia.